Papá, mamá, mira, que os quería contar una cosa. ¿Qué pasa, hijo? Mira, que igual últimamente habéis notado que estoy algo cambiado. Que salgo todas las tardes y luego llego cansado y sudado a casa. Sí, sí, hijo, sí. Pues... Que me echo un runner. ¿Runner? ¿Qué es eso? Es correr, es salir a correr. ¿Qué? ¿Que te gusta correr? Sí, sí, sí. Hijo mío, ¿pero en qué hemos fallado? Además, ¿os acordáis que el fin de semana pasado os dije que me iba con los colegas de fiesta? Pues es mentira. Me fui a hacer la San Silvestre. Claro. Así que las mallas que tienes en tu cuarto son tuyas. Sí, sí, sí. Habíamos pensado que te habías traído un libro a casa. Qué tonto fuimos. No, no, no. Me las compré el otro día para hacer una media maratón nocturna. Claro. Por eso ya nunca cenas nada, ¿verdad? Es que siempre cenamos pasta, hidratos lentos. No puedo, no puedo. Eso no se quema por la noche. No, no se quema. Dime al menos que te dan algo. No sé, un trofeo, una medalla, algo. No, no, papá. Esto es por correr. Correr, por correr. Correr, por correr. Estamos locos. Hijo mío, ¿pero algo de dinero? ¿Dinero? Sí, sí. Unos 300 euros al mes. Bueno, mira, hijo. 300 euros no está tan mal. Algo te ganas. No, no, no. ¿Cómo? ¿Ganar? ¿Qué me gasto yo? En equipamiento, en zapatillas. Bueno, si me han hecho tarjeta premium en el Decathlon. Mira, hoy mismo te quito ya a ti la tontería. Vamos a ir los dos a la sidelería de José Lu y nos vamos a trincar un buen chuletón de buey viejo. Una piperrada. Y luego ya verás. ¿Te verás? No puedo. ¿Cómo que no? No puedo. Hoy tengo... Una maratona alpina. Lo único, si me podéis acercar. ¿Cómo? ¿Acercar en coche? Sí, sí, sí. Bueno, hay una pechada hasta el comienzo de la carrera. Menuda caminata que hay. Ya, ya, ya. Mira, vamos a hacer una cosita. Te vas a trincar un buen plato de pasta y te vas a ir andando. Así vas quemando un poquito la pasta por el camino. ¿Qué te parece? Hombre, pues no, tampoco no me parece. Que sí, hijo, que sí. ¿No eres tú de los que dices que hay que incorporar el deporte al día a día? Pues ya está. Macarrones o espaguetis. Hombre, pues... Macarrones. Pues no hay. Vas a tener que ir primero al supermercado y comprarlos. Ah, y ya de paso te traes un pack de 12 litros de leche. Va a ir calentando un poquito el brazo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿A trote o a galope? Elige. Venga, tía. 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 Venga, tía.